Hablemos de Alicia Alonso. Realmente nos enteramos, yo me enteré por Twitter porque una amiga levantó la desesperación que estaban viviendo y a partir de ahí todos los medios empezamos a seguir el caso. Recibimos a Alejandra Rojas Alonso, que es su hija. Mis pésames realmente, Alejandra. Gracias, gracias, gracias. Mis pésames, bienvenida. Epifania Paredes, la abogada. Sí, buenas tardes, señora Pelusa. Buenas tardes. No tengo idea de lo que están viviendo. Bueno, contame. Bueno, mi mamá entra, ella tenía ya una cirugía programada, ya venía ya acarreando ya desde el año pasado, 2019, desde 25 de junio más o menos que empieza ella. Ella tiene síntomas. Cuando mi hermana tiene una hija de dos años ahora mismo y a los tres meses ella presenta el primer síntoma, donde nos llama de urgencia y nos vamos a buscarle para llevar la IPS a urgencias. El año pasado. El año pasado. Y ahí luego ya que no la atendían, que se quedaba, que ella estaba en una posición parada, ya que ella no se quería sentar, porque si se sentaba, dice que demasiado le dolía. Entonces se recortaba por la pared para poder aguantar el dolor y le tuvieron, habrán tenido más de una hora así sin hacerle caso en la madrugada fue eso. Bueno, venían con muchos estudios, con muchos medicamentos, calmantes, le mantenían con calmantes a ella. Ella se le da la primera operación para diciembre del 2019. Luego se les posterga, pasa para marzo del 2020, ahí es donde empieza la pandemia y a ella se les posterga por la pandemia justamente. Entonces ella desde diciembre que tenía que tener la intervención, la mantienen así con calmante, calmante para disfrazar todo lo que le estaba sucediendo a tu mamá. Sí, bueno, entonces ella se le posterga otra vez en marzo por todo lo que fue la pandemia, ella se le da turno en septiembre otra vez para su cirugía y cuando llega el momento de la operación, a ella se le detecta una infección urinaria. Pero claro, si hacía caso un año que ella estaba enferma. Bueno, se le da, hace todos los estudios, le tienen una semana otra vez en casa y se le pasa para octubre otra vez. No, sigue con infección urinaria, pasa para noviembre que empezó, donde ya le operaron. Todo ese tiempo con los dolores, todo ese tiempo con los dolores. Sí, siempre se quejaba y la única manera que ella se mantenía era con los calmantes que se le aplicaba justamente. Qué barro, qué sufrimiento. Claro, era camuflayar lo que estaba sucediendo. Un año de sufrimiento, un año de sufrimiento. Un año de sufrimiento que pudo, discúlpenme los médicos como quieran defenderse, esto podría haberse evitado. Un año. Sí. Es por eso que la señora Alicia llegó hasta ese estado, ¿verdad? Del estado del riñón, ya no le respondía, ya no cumplía su función. Entonces, tenían que extirparle totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho tiempo ella con calmantes, con remedios, para tratar de que aguante la cirugía. Entonces, ella le invadió. O sea, ella realmente, así como dice el doctor, el director médico, ella llegó a un estado, ¿verdad? Crítico, por eso la complicación. Pero yo digo, si es que está tan feo el riñón, si no había algún, ¿cómo se dice? No sé, no sé, antiinflamatorio. O sea, que, porque el doctor dice, estaba con el riñón agrandado como un termo de dos litros, dice, de tereré, ¿verdad? Y, bueno, así. O sea, tres veces el tamaño de un riñón normal. Entonces, eso él dice el doctor, de que fue una complicación por el tamaño del riñón. ¿Pero qué pasó hace un año? Y no le atendieron a tiempo a ella. ¿Cómo estaba en el 2019 ese riñón? No estaba así. Pero ella supuestamente no entra por cálculos renales. Sí. Ese es su diagnóstico principal, ¿verdad? Cálculos renales. O sea, ella tenía que ser intervenida por cálculo renal, no para extirpación del riñón. Eso fue en diciembre. Quiero recalcar algo también, de que ayer se le mantenía con catéter. Ella en diciembre se le pone un catéter, dos veces a ella se le puso. Y en abril a ella se le tenía que quitar uno que ya alcanzaba los tres meses. ¿Qué pasó? En agosto recién le quitaron. Después de seis meses le quitan, ese es el último catéter que ella tenía. Perdón, y ya que ella estaba con el riñón que no le funcionaba, ¿ella estaba siendo idealizada? El catéter justamente hacía esa función. Ah, era para... Sí. Y se le tenía que cambiar, renovar cada tres meses. Pero yo me pregunto también, Ale, ¿por qué en esos tres meses, ya que le sacaban el catéter y le ponían otra vez otro, ¿por qué no le operaban ya? Desde ahí partimos con el tema de la supuesta negligencia médica, porque mucho tiempo se alargó su sufrimiento de ella. Lastimosamente ninguno de nosotros es médico, no podemos saber, solo escuchar lo que ellos nos dicen, y por eso es que hay que realmente tener a alguien imparcial, alguien que sea un especialista y diga, bueno, miren, el año pasado ya se hubiera hecho esto, esto se podría haber evitado, con un buen tratamiento, porque estamos hablando de prevención, instituto de previsión social. Bueno, y ahí es donde llegamos ya a noviembre, ¿verdad? Ella entra el 18 de noviembre, ella se prepara para el mediodía, está con nosotros en casa, ella sale realmente con la esperanza de que iba a volver, por las dos más chiquitas que tenemos. Y ella sale, y todo ese día, ella al mediodía ya tenía ya que entrar en sala, y a ella no le metían todavía en sala, porque la prueba de COVID todavía no le salía. A ella estuvo recorriendo hasta las 7, 4, las 7 de la tarde, para poder entrar recién a sala. Y ahí recién ella entra, yo estuve escribiendo con ella, sí, ahora recién me metieron, me tuvieron de aquí para allá, por los papeleos que me faltaban. Siempre le faltaban algo, en sentido de que estudios, médicos... Hasta lo último, hasta lo último. Sí, bueno, ahí es donde ella entra, ¿verdad? Con la esperanza de que el jueves sea todo un éxito. Bueno, nos vamos al jueves. Jueves ella entra a las 10 de la mañana a la operación de los cálculos renales. Y a ella, ella sale al mediodía y va directamente a terapia intensiva. Bueno, nos dice que se complicó la cirugía y que tenía que pasar sí o sí a terapia. Ah, útil. Bueno, en eso, a lo que pedían, lo que informaban era pedir medicamentos, algodón, pañal, guantes, gasa. Ahora, durante 24 horas, que fue ya para el viernes, a las 10 más o menos de la mañana, ahí recién hay un informe de cómo era el estado de mi mamá, después de 24 horas. Tu mamá, si llega a IPS, es porque era asegurada, es porque aportó. Sí. Guante y algodón le piden. Cuestiones básicas. No estamos en un centro asistencial del gobierno, del ministerio, que nunca tienen nada. No, siempre le faltaba todo. Le pedían cada cuatro horas, cada seis horas. Falta guante, falta pañal, falta esto. Y, bueno, ahí es donde empezamos con el jueves. Ella despierta, eso de las 10 de la mañana, y es donde avisa que no siente las piernas. Ella avisa. ¡Uy! Los doctores nos informan que ella despierta, se le quitó el respirador, que estaba evolucionando al 100, que estaba bien, que ya estaba estable, ya estaba camino a que esté todo bien, ¿verdad? Nosotros todos felices, obviamente, ¿verdad? Porque como fue directamente a terapia, todos nos asustamos, y eso de que 24 horas nadie no nos decía nada de ella. Después, eso de las 4 de la tarde, llaman de urgencia, llaman a un informe, a una reunión. Acá sería ya lo que sería su pareja, mis tíos, para autorizar de la amputación de las piernas. Directamente, ¿sabe qué me corre frío? De la nada. Me da dolor del estómago. De la nada. Sí, y eso que a la mañana nos estaban diciendo que ella estaba súper bien. Y que, sí, nos dijeron, ella avisó que nos estaba sintiendo las piernas, vamos a tratar de hacerle estos estudios. Bueno, ellos se van y los doctores le dicen, si no le amputamos las piernas, al tercer día se va. Porque ella estaba subiendo, lo que se le produjo la trombosis, esta que tuvo. Y ahí, desde donde todos caemos, ¿verdad? Porque no sabíamos por qué, nos quedamos de que por qué pasó eso, si qué tenía que ver el riñón con las piernas, dijimos. Claro. Bueno, todo, ella se sometió a eso de las ocho, a las siete de la noche, su cirugía de las amputaciones de las piernas, sale a las cuatro de la mañana recién. ¿A qué altura le cortan? Arriba de las rodillas, cuatro dedos arriba de las rodillas. Bueno, ahí es donde yo voy, ya entramos en sábado, es donde yo voy. Y llego a la tarde y llego así y pregunto, hey, ¿qué pasó? Pasaron doce horas y todavía no nos dijeron qué tal estaba en la amputación ella. ¡Qué barco! Doce horas. ¿Pero cómo pueden tenerle a la gente de esta manera? Y lo mismo siempre, pedían guantes, pedía pañal, todas las necesidades básicas que ella necesitaba. Bueno, yo sábado de tarde voy a UTI, voy arriba a consultar, a decir, hey, ¿sabes qué? No quiero que me pase lo mismo que me pasó ayer, que en 24 horas no me informaron nada. En, no sé, 28 horas fue el tema de la amputación, después de que no me informaron nada. Y me fui a reclamarles a la enfermera, que por favor que me den, quería saber más yo, si estaba bien, si estaba mal, no sé, ¿verdad? Y nos decían, no, ¿sabes qué? Yo no te puedo decir porque nosotros no estábamos de guardia, nosotros no te podemos brindar mucha información porque nosotros rotamos. Siempre esa era la excusa de ella. Después yo le pido, bueno, ¿y puedo por lo menos saber quién era, quién lo operó, quién era su... ¿A cargo de quién? Porque, sinceramente, mi mamá era una persona que era todo ella sola, ella no quería que se la ayude. Entonces, prácticamente nosotros fiados a que a ella todo bien le salga, ¿verdad? Porque ella nunca nos hacía, bueno, yo me entro a operar mañana, pero yo ya sé, ya tengo, pero ella nunca nos daba muchos detalles. Y, bueno, yo voy ahí, les reclamo y les pido, ¿será que me pueden mostrar el informe de quién está a cargo, quién estuvo de guardia? No, no te puedo mostrar, seguramente está en enfermería, me voy a enfermería, no, no te puedo mostrar, seguramente está en urología. Me dicen, me tienen todo ese sábado, me tienen recorriendo todo IPS para saber quién, o sea, yo queriendo saber dónde estaban los documentos de mi mamá. Y me decían, no, está en terapia otra vez, me decían, bueno, quiero una respuesta y me decían, en media hora te vamos a dar. Yo bajo y ya llaman, apenas yo bajo y ya llaman ya para dar un informe. Ahí yo entro, ya con la pareja de mi mamá, nos explica todo de nuevo, ¿verdad? Bueno, todo nos explica del riñón, que se complicó, que podría haber, de que se haya complicado, de que se haya tocado la aorta, cosas así, ¿verdad? Y después de toda esa explicación, escuchando, yo, lo único que a mí me importaba es preguntarle, hey, le dije a la doctora, le dije, doctora, le dije, yo, mi duda es, como hija, le dije, ¿qué pasó en esas 24 horas? Le dije, ¿qué pasó? Porque nadie me puede explicar qué pasó en esas 24 horas, yo le decía. Y me dice, la verdad que después de 24 horas recién, ella presenta signos de descoloración, me dice, es imposible, le dije, es imposible, no puede ser que nadie se haya dado cuenta de que sus piernas estaban negras, de que su pie ya estaba negro, duro, no. En 24 horas recién, ella presenta descoloración después de que ella avisó. Y ahí ya me contacto con Fanny y ya entramos en el domingo, ¿verdad? Ya ella... Pero cuidados intensivos es justamente para que el paciente esté monitoreado todo el tiempo, controlándole y mirándole. Nadie levantó la sábana y miró las piernas a Alicia. Ella dijo, no siento las piernas, increíble es todo lo que pasó a esta mujer, por favor. Ahora dígame, abogada, ¿vamos a llegar a saber qué pasó? ¿Quién estuvo a cargo? ¿Quién operó? Yo sé que el doctor Franco fue dando algunos informes, ¿verdad? Pero él es el vocero oficial, digamos. Él no tuvo intervención con la señora Alicia. Tenemos ya los nombres, ¿verdad? En el informe, que está todo digitalizado, ¿verdad? Están los médicos que intervinieron en esa primera cirugía. También está la segunda, que es la amputación de las piernas. O sea, están todos los nombres de los médicos. Y está en una etapa investigativa todavía. Es por eso que todavía no podemos determinar o decir, este doctor, este doctor, este doctor. Porque son 10, 15 doctores hasta el momento. Pero, abogada, yo no creo que tengamos que ir, bueno, yo ya estoy, que tengan que ir hasta el momento solamente de la operación. Esto hay que retroceder hasta el 2019. Hay que retroceder. Con todo el tratamiento que se le estaba haciendo. Era el mismo médico que le estaba, que le intervino en la cirugía, es el que le estaba haciendo el tratamiento a la señora. Ahí está. Es el mismo doctor. Este doctor tiene que saber, seguramente nos tiene que contar, decirle a ustedes, este, qué pasaba en el 2019. Cómo estaba ella, qué tan grave estaba o no. ¿Por qué la mantenían con calmantes? ¿Por qué iban pasando la operación hasta que llega con esta infección tremenda? No puedes tomar calmante un año porque eso te destruye. Claro. Un año tomar calmante te destruye. El hígado, chau. Me imagino, ¿cómo habrá? El riñón justamente que estaba lo mal, ¿verdad? Sí. ¿Vos tenés dos hermanitas? Sí. Las más chicas tienen seis y la más chiquitita tiene dos años. O sea que deja a dos niñitas de seis y dos años. Y hasta este momento, ¿quién se está haciendo cargo de tus hermanitas? El papá con toda mi familia. Estamos tratando de salir con ellas. No, este, yo veo tus lágrimas, tus angustias, que te cuesta tanto hablar y relatar. Están absolutamente de duelo. Algo tan inesperado. Este, jamás seguramente te imaginaste, Alejandra, que cuando ella se despedía a usted y le dice, me voy a operarme, íbamos a estar hoy hablando de esta desgracia. Y sí, lo más triste para mí fue que la última vez que por lo menos le vio a mis hermanitas, salió de casa con la esperanza de que iba a volver justamente, ¿verdad? Ustedes pudieron entrar a terapia en algún momento. ¿Vos pudiste entrar a terapia, verdad? Sí, eso justamente. A la pareja de mi mamá no le dejaban entrar jueves, viernes, ¿verdad? Y ese sábado, después ya del informe que nos dieron, yo insisto, ¿verdad? ¿Será que me pueden dejar fuera del horario de visita? Yo pregunto, insisto, ¿me pueden dejar ver? Quiero ver nomás que ella esté ahí. Quiero ver que ella esté ahí, le dije. Eso nomás quiero ver, le dije. Y bueno, vení, te voy a mostrar. Entro yo. Era fuertísimo porque ella estaba toda hinchada, ¿verdad? Lleno de cables, con los aparatos, entubada. En lo que más me sorprendió es que estaban arropadas las piernas. Entonces, en simple vista, vos te dabas cuenta que no tenía más sus piernas. Y ella, en el informe que salió ese sábado también, la doctora nos dice, ella se despertó agitada, se despertó asustada, sin poder hablar, siendo que el jueves, viernes, ella se despertaba, pero se despertaba tranquila. Y después yo hablé con Fanny y le dije, qué raro que mamá se haya despertado así. Serápico que vio, le dije, pudo haber visto, porque ella se despertó. Y ella se despertó y se asustó. Y ella estaba en una posición medio que sentada, ¿entendés? Entonces, ella se despertaba y iba a ver que no tenía más piernas. Y esa es mi duda, no sé si ella llegó o no a ver. Pero ella no estaba entubada, ¿verdad? Sí. Pero estaba en coma inducido ella. Sí, tenía coma inducido. Entonces no estaba despierta. Pero se despertaba y cuando se despertaba ya le volvían a dormir. Sí, le ponían otra vez sedantes, dormía de vuelta. Aquí en un informe dice que se le desconectó por 40 minutos, inclusive. ¿Verdad? Solamente respiraba con el oxígeno, pero ya se le sacó el tubo. Pero 40 minutos y luego se le volvió a colocar. O sea, que eran intervalos así. Viernes se despertó bien, ¿verdad? Viernes se despertó, es somnolienta, pero se despertó bien. Sábado al mediodía, después de la cirugía de la amputación de las piernas, es que ella despierta muy agitada. Se le subió toda la presión. No podía hablar, pero su manifestación era diferente a la del viernes. Entonces, es por eso que Alejandra dice que, ¿será que ella pudo haber visto, o por lo menos en ese estado de que semi-inconsciente, por qué se agitó tanto al despertarse? Pero además, si ustedes dicen que ella ya contó, que porque ella contó, no siento mis piernas. Eso fue viernes, señora. Viernes al mediodía fue eso. Por supuesto. Ella dijo, no siento las piernas. Y dice que una doctora que estaba ahí con ella, le toca las piernas y las piernas estaban duras. Sí. ¿Verdad? Es ahí donde recién se dan cuenta. El doctor Lemir hizo un avance con respecto a toda la parte médica. ¿Qué pueden decirnos de ese trabajo que hizo el doctor Lemir? El día de la autopsia, el doctor manifiesta de que no se puede determinar todavía si hubo o no hubo negligencia médica, pero que sí se ve, ¿verdad?, de que hay un faltante en la aorta, ¿verdad? Quiere decir que se le sacó la aorta, se le hizo como un puente, ¿verdad?, una prótesis de la aorta y presumiblemente al quitarle el riñón se daña la aorta. Eso es lo que dice ya el doctor así preliminarmente, pero tenemos que esperar lastimosamente los 60 días de plazo que ellos solicitan, ¿verdad?, para que puedan darnos un informe así detallado. A la señora Alicia se le hizo esta prótesis que le llaman el tema de la aorta porque justamente, supuestamente, hubo una complicación y le dañaron accidentalmente, ¿verdad? Ahí empezó todo el calvario de la señora. Sí. No, a ver, vuelvo al tema de los cálculos renales porque según el informe ella entra para cálculo renal, vos me decís que tiene un riñón como un termo de dos litros, o sea que ellos van y le sacan el termo, perdón, le sacan el riñón. Sí. Y ahí va a quedar con un solo riñón ella, que le funcionaba perfectamente. Le funcionaba, sí. Ella sale, por ejemplo, de terapia intensiva diciéndonos que ella necesitaba 10 donantes de sangre. De sangre. Porque perdió demasiada sangre. Sí, si pasarlo con la aorta o una perforación, por supuesto. Y gracias a Dios que en ese día, en esa tarde, pudieron conseguir 12 donantes y todo, ¿verdad? O sea, ella entró a terapia intensiva solamente porque perdió mucha sangre. Sí. Esa era la información de los médicos. Perdió mucha sangre durante la cirugía, fue muy compleja. Se va para poder restablecerla, para que se le vaya el volumen de sangre que requiere. Para eso nomás ella se va a terapia intensiva. ¿Y el tema de la fiebre de que uno le bajaba, que estaba siempre en 40? Eso ya fue una semana después de la cirugía. ¿De las piernas? Sí. El viernes 20, su cirugía de las piernas. Una semana después, el viernes, la fecha no recuerdo, pero una semana después, ella tiene fiebre. Fiebre, fiebre, fiebre. Le pedían a los familiares que lleven hielo para bajarle la fiebre. ¿Que lleven hielo? Que lleven hielo. Ellos tenían que comprar hielo de la bodega enfrente, llevar para que le puedan poner a la señora. ¿Por qué? Porque tenía fiebre. Ni los medicamentos le bajaba la fiebre. Sí. Entonces, y nadie sabía por qué era la fiebre, ¿verdad? Se suponía que tenía una infección, pero nadie sabía a dónde. No encontraban el foco de infección otra vez. Y eso, por ejemplo, ella se despierta ese sábado, el sábado siguiente a la amputación, es la última vez que ella despierta. Después a ella le mantienen sedada. Ella dice, o sea, según los doctores, en la semana, ella, estando todo totalmente sedada, ella intenta otra vez, dice que es despertarse. Y ahí es donde le aplican más otra vez para que no despierte. ¿Es esto que un médico admitió que hubo un error, que se podría entender como mala praxis? La complejidad. El doctor Oscar Franco es el que siempre dice, hubo una complicación, se pudo haber tocado, se pudo haber dañado accidentalmente. Esa es la excusa que da este doctor. Claro, yo entiendo lo de Franco, porque Franco dice, no se puede hablar de mala praxis porque una operación puede salir mal y eso no significa mala praxis. La versión que se manejaba extraoficialmente es que un médico, al parecer, admite, yo no sé si habló con usted o con alguien, de que hubo algo de mala praxis. Que es otra cosa, mala praxis. Eso no se llega a confirmar por parte de ustedes, porque fue una versión de aquel fin de semana, inclusive. Con la familia solamente se reunió la gente de auditoría interna. ¿Y qué hizo auditoría interna? Se fue, dijo, ¿cuál es la queja de ustedes? ¿Qué están reclamando? ¿Qué están diciendo? Entonces, empezamos con la historia, ¿verdad? Se hizo la denuncia a raíz de que no tenían noticias de la señora. Queremos llegar a saber por qué se le amputan las piernas y ella se fue para una cirugía de riñón. Entonces, le tuvimos que dar todos esos datos a auditoría interna. Pero nadie, ningún médico se acercó a decir, mira, sí, nosotros hicimos mal un trabajo. Y es difícil que lo admitan, ¿verdad? Si es que sucedió. Ahora, no le vamos a devolver la vida, Alicia, a tu mamá. Tus hermanitas han quedado sin mami, vos también. También acá, lo que por lo menos seguramente la familia y todos queremos saber es qué sucedió. Exactamente. ¿Por qué Alicia llega hasta este punto, hasta este extremo? Miren lo que era esta mujer, miren. ¿Por qué se enferma en el 2019 y le van pasando? Antes de la pandemia ya le postergaban, le postergaban y la pasaban. Un año. Un año. ¿Por qué no le hicieron un tratamiento, no solo para calmar el dolor, sino un tratamiento en serio y de verdad desde el 2019? Son muchas preguntas. La vida de Alicia ya no está, ya va a estar ausente en estas fiestas, ya hay un lugar en la mesa vacío. Pero la familia necesita tener esa paz y saber qué pasó con mamá, qué pasó con Alicia, qué pasó con mi mujer, diría su despareja, qué pasó con mi hermana, con mi hija. No puede ser, no puede ser que se nos vayan los pacientes y la gente así nomás se va, se mueren. Nunca sabemos qué pasa, en qué terminó, qué hicieron más por el camino, qué se podría haber hecho. Nunca sabemos. Esto hay que llegar hasta las últimas consecuencias una vez que esté la autopsia, ¿verdad? Sí, una vez que esté la autopsia se va a conformar una junta médica con médicos de la fiscalía, médicos también de la familia y el resultado de la autopsia. Ojalá. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque a la señora Alicia, el día antes de que ella fallezca, dos operaciones, dos intervenciones tuvo. Otra vez, porque no encontraban el foco de cierre. No sabían de dónde, entonces le volvieron a abrir la parte del abdomen, ¿verdad? Y también la primera cirugía que era del riñón, le volvieron a abrir. Por favor. Qué va. Alejandra, lo siento muchísimo. Desde aquí, un abrazo al alma, un abrazo que no podemos darnos ahora porque, por las circunstancias, pero realmente lo siento.